Los blanqueazules llegaron líderes a fin de año, pero sin recuperar del todo las sensaciones que tuvieron los primeros meses de competición y que esperan volver a tener tras el parón navideño. Volver otra vez a la senda de los triunfos y de la regularidad, que a lo mejor hemos perdido en el último tercio de lo que llevamos de liga. Empezar la temporada así, sobre todo aquí en nuestro campo, con nuestra gente, en un día tan especial como el Día de Reyes, pues creas o no es motivante y es algo especial. Para este 2013 sería muy bonito y muy importante el poder conseguir ese ascenso que está todavía muy lejos. Raúl Llorente sigue sin ejercitarse por enfermedad, mientras que Luis Miloro estará disponible para ser vera este domingo. Adentro de lo bueno que ha sido el haber tenido la lesión, es que me ha permitido eso, pues tener que cuidarme más, tener que no parar de entrenar. A Jose Placeres sigue meditando su posible salida al marino, mientras que en Cartagena vuelven a situar en la órbita del Club Blanque Azul al centrocampista Jorge Luque.